... Antes de que el franquillo lo sorprenda, bayaspirina C, la combinación ideal para reforzar las defensas naturales del organismo. Pura bayaspirina más vitamina C. Si es Bayer, es bueno. Uy, la chica bonita, chica bonita. Los hijos o el trabajo, o los hijos y el trabajo. Todo lo que nos pasa a todas están para ti. Para ti quiere decir para vos. Hace 25 años le quitaron a sus hijos. Se los arrebataron ilegalmente. De acuerdo, ya sé lo que están haciendo, se esconden. Alguien vino y se los llevó. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde los tienen? No lo sé. ¿Dónde están mis hijos? Niños como estos, sanos, hermosos y blancos, tienen gran demanda. ¿Sabe dónde están mis hijos? No se va a salir con la suya. No la dejaré en paz hasta que los encuentre. No lo haré. ¿Dónde están? ¿A dónde los tienen? No lo sé. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? La historia real de una madre desesperada que nunca se vio por vencida. Una mujer sola frente a todo y una lucha que duró décadas. ¿Dónde están mis hijos? Estreno absoluto. Este domingo a las 10 de la noche por Tinefe. Se comunica que la característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada. Muy pronto todos comenzarán a escuchar lo mismo en su teléfono. Porque desde este lunes todo el mundo querrá hablar con Susana. Vuelve Susana a Tinefe. El regreso más esperado de la televisión argentina. Vuelve la noche número uno del país. Con los premios más importantes de la televisión. Y algo que nunca cambia. El encanto de la número uno. Susana Jiménez ya está en Tinefe. Y todo el país vuelve a decir, ¡Hola Susana! ¡Te estamos llamando! Desde este lunes a las 8 de la noche. Por Tinefe. Afician el Juego del Villón. Eje 3. Van Fargo. Y Bienísima. Mirá mi amor. Una película americana. ¿Cómo lo sabés? Por los taxis. Son amarillos. No, los ingleses son amarillos. Los americanos mi amor. No, los ingleses. ¿Qué apostamos? Con la gran promoción de Aerolíneas y Austral, los viajes vienen de arriba. Juegue, gane y vuele un año por el mundo en Club Gol con un acompañante cuantas veces quiera. Además, hay premios en todos los vuelos. Gane con Aerolíneas y Austral y no pare de viajar. ¿Ves? Amarillos. Era americana. Pimpinela en el Gran Rex. El viernes 11 y el sábado 12 de abril, comparta con Lucía y Joaquín sus grandes éxitos y el estreno mundial del nuevo álbum. Pasiones. Pimpinela en el Gran Rex. 11 y 12 de abril. Entradas en venta. Pasiones. En cassettes y compactos poligrama. Uy, abuelo, aquí está el Diego dando la vuelta en andas, con una copa. Mundial de México, en el Estadio Azteca. Y este es Fangio, ¿no? Con un auto de dos colores. Es en el 50, con una Ferrari. ¿Y este boxeador? Es monzón. Parece que tiene la mirada perdida. Es una pelea con Benny Brisco. Luna Park, año 72. Del 2 al 27 de abril. Palé de Glass. Posadas 1725. Exposición. Las maravillosas fotos del gráfico. Se miran con el corazón. Auspicia máxima. ¿Estás conforme de la manera en que jugó el equipo? Yo soy normal, no soy ningún loco. ¿Cómo voy a estar conforme con un equipo que llevó sin jerarquía, que eran todos tipos que tiraban pelotazos, cuando en la altura hay que tener tipos que son ardidosos y que escondan la pelota? ¿Puede seguir jugando así Argentina en el futuro? Estaremos dos horas con satélite abierto con la ciudad de La Paz. Los personajes del escándalo, los que pegaron, los que fueron golpeados, la policía, los dirigentes, en vivo. Tribuna caliente, dos horas en vivo. Este domingo a la una de la tarde por Telefe. Telefe. Isabel Pantoja en Argentina. Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de abril en el Teatro Ópera, presentando Amor Eterno. Localidades en venta desde 25 pesos. Isabel Pantoja en Compactos y Cassettes, Poligrán. No se pierda el evento más excitante. Gran Premio Malboro de Fórmula 1 de la República Argentina. 11, 12 y 13 de abril. Compre sus entradas hasta en cuatro cuotas, llamando al 314-7200. La Fórmula 1, otra vez en Argentina. Yo te voy a decir una cosa, ¿sí? Esta película que estamos viendo es sobre mi vida y no sobre la tuya. Si querés después hablamos en el programa de Petit Nato. Y ahí Petit Nato me entrevista y yo cuento toda la... ¿A qué hora? ¿Qué te importa? A las doce. Díselo. Pero no...